Este concepto de Jeblán de Jamal no lo conocí en ningún otro lado. Yo no sé si existe en Israel, en el mundo latino de abajo, en Argentina, en Uruguay, en China, nunca oí. Y cuando la primera vez me contaron sobre esto, dije, de verdad, la hermana pregunta, ¿cuál es el bondad verdadero que uno puede cumplir en este mundo? Y la respuesta de la hermana es cuando cumplimos una bondad con el muerto. ¿Por qué es una bondad sin retorno? Porque ya creció y murió, no nos puede recompensar. Y eso es una bondad pura, uno quiere hacer con los demás. Pero hay quizás algo muy paralelo y muy similar, y es estar con uno que está en su tiempo de luto. Cuando estamos con alguien que está en su tiempo de luto, es muy difícil. Es muy difícil saber qué es lo que se puede decir, qué no. Qué es lo que podemos, cómo podemos cambiar de ser útiles. Cómo podemos realmente ayudar a él. Y entre silencio y saber hablar. Hay que estudiar. Hay que estudiar la psicología, hay que estudiar los costumbres alárquicas que tienen muchos fundamentos en este. Y hay que estudiar también. Más que nada es comunicar con nosotros mismos. O sea, a veces uno puede estar en un lado y no está diciendo nada, y va de hoy. No, solamente su presencia. Entonces, no siempre debemos que generar, a veces tenemos que estar. Toda esta idea hay mucho más. El concepto de que van a dejar más. Y lo que van a ser, van a ser, van a ser, van a conocer, seguramente van a ayudar a ser, no solamente intuitivos, sino también más profesional. Y de este le doy, así breve y corto, una bendición y una bienvenida. Bendición de verdad. Ojalá que tengamos más y más personas que se ocuparan en hacer bien a los demás. Eso es lo que necesitamos más que nada. Dentro de la comunidad de esos días, y también afuera. De ser un bien ejemplo de valores de tolerancia, de atención, de bondad, de querer ayudar. No nos hacía falta específicamente en estos días que todos sabemos lo que nosotros estamos pasando. Pero más que este, porque es correcto. Y para eso estamos en riesgo. Así que, les agradezco, que tengan mucho éxito, mucha astafa, con mucho gusto cuando me necesitan verlo. Y lo deseo, disfruten sus estudios y ojalá que no te necesiten. El grupo inició hace tres años. Ha sido un esfuerzo seguir con esto, porque la primera gente que no quería que esto existiera eran los mismos alumnos. Porque al principio les hacíamos mucha sombra, no entendían exactamente qué íbamos a hacer, ni cómo íbamos a trabajar, si somos gente que de religión no se va. Pero finalmente hoy, creo que como grupo hemos ganado nuestro lugar. Ya vieron que no les echamos tierra, sino al contrario. Es un grupo no religioso, es un grupo que lo que pretende es acercarse a las familias y escucharlos. Escuchamos, escuchar a la gente que está de luto, porque muchas veces nosotros no tenemos mucho que decirle a alguien que perdió a un ser querido. Es muy difícil. Y aunque un señor tenga 70 años o 80 años y pierda a su papá de 100, pues no deja de ser su papá y no deja de volver. Parte de donde se llevó este grupo es hacer una mezcla de lo que realmente está pasando de afuera y afuera. Los jóvenes cada vez se casan intercomunitariamente, se paraben con Ashkenazim, con Jalem, 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 Jalem. No importase de dónde provenimos. Para eso tuvimos el buen apego de tener unas clases precisamente sobre lo que era el duelo. Todo empezó a esto por lo que algunas personas aquí ya pasaron. Y tuvimos un duelo que fue un punto, el guerrillo, nos encontramos y empezamos a decir que no tenemos que hacer algo. Las cosas aquí tienen que cambiar. Tienen que cambiar que hoy en esta mesa estamos sentados gente de todas las comunidades. Que allá afuera nos pase exactamente lo mismo. Tenemos gente de todas las comunidades. Tal vez las personas grandes sean de una, pero los jóvenes son de dos o tres. O sea, ya están en un revuelo. Nos hacía falta educación, nos hacía falta información. Y lo que fuimos obteniendo con el tiempo fue esa información y esa educación de cómo poder llegar con la gente. Que a fin de cuentas estamos revueltos. La verdad después sí fue muy difícil. El camino principal al principio fue de agarrar hachas y poder tirar algunos árboles que nos dejen escuchar. Nada más escuchar, no queríamos que nos escucharan. Queríamos escuchar cómo era cada una de las rituales, de las costumbres de cada uno de los diferentes elementos. Estábamos integrados. Nuestro primer curso fue sumamente profundo en el sentido de llevar a cabo un entendimiento religioso muy fuerte. Y después empezamos a entender un poquito de psicología, un poquito de tanatología. En el segundo curso se juntó mucha gente que estudió tanatología, que tenía conocimiento un poquito más de eso. Se sintieron un poquito más apegados. Hoy en día este curso, lo que ustedes ven aquí, lo que explicó Berni, es un curso un poco más ligero en ese sentido. Pero tiene unos temas sumamente interesantes. Y también tratamos de ya tener un poquito más de elementos históricos. A mí la conferencia sobre los campeones me parece una referencia fabulosa. La conferencia sobre el duelo en los jóvenes me parece algo que todos los que estamos aquí debemos de tener esa sensibilidad. Porque a fin de cuentas, cuando, y es algo que nosotros descubrimos, cuando alguien está de duelo, toda la familia está de duelo, que es una de las cosas que nosotros comentamos. De alguna manera hay un cambio en todo esto, Irene no me va a dar ese cambio, pero hay una, desaparece una parte íntegra de nuestra vida. Y ahí está, o sea, jamás lo vamos a poder tapar, no lo vamos a poder reconstruir. Ahí está y tenemos que servir con nosotros y todos estamos en duelo. Nuestra obligación es tratar de ayudar a esa gente. Y hay veces que los niños son los que más lo recientes. Un poquito de herramienta en ese sentido, a mí me parece que es muy bueno. Quiero repetir que este es un curso mucho más ligerito en ese sentido. Sin embargo, nos va a ayudar a sensibilizarnos y poder entender un poco más el tema. A fin de cuentas, lo que yo creo que es lo más interesante, a fin de cuentas, el duelo del otro nos va a ayudar a que nosotros nos acerquemos como personas, como gente viva que estamos y esas ganas de vivir las transmitimos a esta gente. Yo creo que el duelo tiene su tiempo y el duelo tiene su proceso y podemos de alguna manera identificar cada una de las diferentes etapas. En fin, ya también lo podríamos hacer. Y bueno, creo yo, realmente, para mí también va a ser un curso nuevo, porque vamos a tratar las cosas de otra manera. Yo creo que todos los días aprendemos algo. Y el poder transmitirnos lo que pasa aquí o lo que vamos a aprender, yo creo que es un duelo. Una de las cosas que sí aprendimos y que estamos haciendo el año pasado es que la gente que está cercana a los duelos tiene que estar platicando con la gente que está cercana a los duelos. O sea, yo no puedo sentar en la mesa de mi casa y platicarles a mis hijos, oye, es que fui a los duelos. O sea, ¿de qué hablas, papá? Estamos vivos. Y por eso creo que la integración de un grupo que entiende todo esto con más fuerza, les platico que una vez al mes nos sentamos exclusivamente a platicar cómo nos fue, cómo nos sentimos. ¿Cuál es la autoterapia? Una autoterapia que está completamente limitada es para escuchar parte de lo que pasa, porque a fin de cuentas somos muy afines al tema, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas que hemos descubierto, el poder autoayudarnos y poder ayudar a los duelos. ¿Teniste forma, de alguna manera, un sueño que tenías hace algunos años de crear esta...? La Javarana Jamá es el resultado de lo que me pasó a mí, deseando que los demás pasen por un momento más pasadero, entendible, y que se comprenda parte del duelo. Cada uno de nosotros va de... o en de 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 razón. ¿Cuántas personas actualmente conforman este...? Aproximadamente entre 12 y 13 personas. Muy frecuentes somos 8 las que apoyamos en todo momento cuando entieramos a una shive o tratar de apoyar en algún duelo. No necesariamente tiene que ser de un fallecimiento, puede ser de un vuelo, un divorcio, un choque, alguna pérdida. Oye, ¿cuáles fueron recibidos y cómo son recibidos actualmente? En un principio fue, como les digo, con poca apertura y conforme nos han permitido hablar, platicar, se ha jugado la voz de que nuestra labor es un tanto más humanitaria y tratamos de ayudar a la gente desde otro punto de vista que no sea el religioso exclusivamente, un tanto más humanitaria. Oye, el que ustedes hagan presencia en una shive, en una parte esa del duelo, ¿no le quita algo a las personas a fin de elaborar su duelo completamente? Por el contrario, les ayudamos a concientizarse y a entender que es lo que están viviendo. Les damos tal vez algunas claves que cada uno de nosotros tiene para poder ir sobrepasando o sobrellevando. Tú eres cofundador de Gebrá, de Jamá, o que quiere decir la Sociedad del Consuelo. Del Consuelo. Oye, ¿debido a qué fundan o cofundan esta? Nosotros vemos una ausencia real de acercamiento de parte de los rabinos para la gente que está en duelo. Y la razón de hacer este grupo es que mucha gente le da pena y miedo preguntarle a los rabinos cosas, porque yo siempre he pensado que el rabino debería de ser un amigo de la familia. Y por alguna razón los rabinos siempre han estado alejados de los correligionarios de las comunidades. Entonces, empezando a preguntar en diferentes shibes, cuando yo les preguntaba que cómo verían que una gente venga y les diera información sencilla, sin ningún tipo de tendencia religiosa, sino la parte del alma, es cuando se decide hacer el grupo. ¿A cuántas personas en promedio tú personalmente has asistido? Bueno, cuando se fundó el grupo, pues básicamente a todas. Los primeros dos años lo que hicimos, Enrique y yo, es asistir a todas estas shibes. Y empezamos a pedirle a las señoras que vinieran con nosotros, porque por más que les platicábamos, creo que esto es como la práctica. Después de mucha teoría hay que meterse a la práctica. Y empezamos a ir con ellas, les pedíamos que nos acompañaran. Y ahorita está el grupo en un proceso donde hay tres jefes de grupo, ya hubo cambio de jefes de grupo. Y bueno, entonces todos participan y estamos en un momento donde ahora cualquiera de los integrantes del grupo puede ir solo y dar el consuelo en casa de los Avelin. Dime una cosa, de la primera vez que tú asististe a una shibes, exactamente, a la última, ¿qué has aprendido? Aprendí que más que dar, recibo. Me llevo la satisfacción de que la gente queda agradecida porque tiene dudas. La gente muchas veces quiere entender por qué tiene que seguir ciertos rituales en el luto. Cuando yo le recomiendo a la gente que sí vaya a la sinagoga y diga el kadish y que trate de encontrar por ahí un descanso en el alma, un dejar que el alma del que se fue pueda trascender, la gente me la encuentro meses después y me dicen, oye, gracias porque me siento mejor. Cuando la gente se aventura a preguntarnos, nos piden libros. Entonces tenemos una serie de libros no religiosos de autores que han indagado mucho sobre la muerte. Por ejemplo, Elizabeth Kobler-Ross que habla del círculo de la vida, o el Rabino Marcelo que hizo un libro que se llama Aprendiendo a decir a Dios. Y creo que esa parte ha funcionado bien y la gente queda agradecida. Y pues si me preguntas qué gané, pues gané un amigo que ahora me ve y me saluda, y yo lo saludo con mucho gusto. 44 39 4166, ahí nos pueden hablar, es un Excel, estamos a sus órdenes, 24 horas ante cualquier duda. El mail personal mío es gemaol, g-e-m-a-o-l arroba yaco.com Y pues la idea es que este curso se siga dando porque creemos que la gente tiene mucho miedo de hablar de un tema que es la muerte. Es un tema incómodo, es un tema doloroso. Pero a través de los cursos que hemos tomado, diría que hoy entendemos mejor a la muerte. Y la vemos con otros ojos y hemos encontrado en esto una gran satisfacción y la fortuna de poder ayudar a otro ser humano. Te quiero contar una anécdota que para mí fue muy importante. Tengo un amigo muy querido que no es judío y yendo al panteón francés a enterrar a su papá, que lo iban a cremar, estábamos ahí en las salas que tienen y de repente se paró, pidió silencio, que quería decir unas palabras, y dijo a la mitad del salón que él tiene un amigo que es judío, referiéndose a mí, que quería que por favor yo dijera unas palabras, lo cual a mí me alarmó porque, pues, ¿qué puedo decir yo en un satelio cristiano? Y entonces, este, pues la gente estaba esperando que un judío les hable. Y entonces, antes de empezar a hablar le dije, ¿qué quieres que diga? Y me dijo, por favor habla de cómo ustedes ven el alma en el judaísmo, cómo se va. Y bueno, pues le platiqué de los siete estados que pasa el alma antes, desde que se va a morir hasta que llega al cielo. Y bueno, fue muy satisfactorio poder hablar unos minutos, que se hicieron como unos veinte minutos, que la gente empezara a llorar. Cuando salí, pues la gente se acercaba a saludarme, como si fuera yo un gran orador, y yo, pues lo único que hice fue transmitir algo de lo que hemos aprendido en los puestos. Y te sientes muy bien cuando la gente se te acerca y dice, guau, qué bonito, entiendo hoy otra manera de que el alma se va. No es la forma ni maometana, ni budista, ni cristiana, ni judía. Creo que todos somos seres humanos y todos tenemos algo en común, y todos tenemos dos ojos y una boca, y todos nos morimos igual. Y seguro todos nos vamos a ver al final en el mismo lugar.